No logra pasar bien la pelota. Gabbia Dini. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Gol! ¡Curoso! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Vamos a ver lo que pasa, Fernando. Solo le falta un gol. Buscan la pelota rápido, Mario. Habrá tiempo suficiente para que lo empaten. Ojalá, porque creo que este equipo, por méritos propios en estos momentos, se merece por lo menos el empate. ¡Gol!